Los canguritos El pañuelo, arriba el pañuelo Bien, ahí están los niños entonces Demostrando su arte, su talento En la marinera En este homenaje del Día de la Madre En la cuna Jardín, los canguritos Estamos celebrando el Día de la Madre Con todas las mamás de la cuna Jardín Los canguritos Tratando de darles un bonito espectáculo De parte de sus niños Para que ellas disfruten Porque no hay nada más lindo a veces que ver Que nuestros hijos se van creciendo Van desarrollándose Y de esta forma queremos darle un homenaje ¿De qué edad son los niños? Tenemos cuna de un año, dos años Tres añitos inicial Cuatro, cinco y de primer grado Lo importante es que demuestren su arte Así es, lo importante es que demuestren su arte Cómo ellos se van desarrollando poquito a poco Eso queremos que los papás vayan viendo Sus adelantos de a poquito Bien, y algún mensaje por el Día de la Madre Ya que ustedes están brindando anticipadamente Un feliz día a mamá Sí, bueno, que todas las mamitas las pasen con sus hijos Todos los que tenemos la dicha de tener nuestra madre cerca Que ese día la engriamos mucho Aunque el Día de la Madre debe ser todo el año Así que siempre debemos de agasajarla Así no sea un día en especial Un saludo para tu mamá Que son parte de la institución Así es, un saludo muy especial para ellos Un saludo muy especial para el Día de la Madre Un saludo muy especial para el Día de la Madre